Del 18 al 22 de julio se realizó en nuestra capital, precisamente aquí no más, en el Club de Regatas Corrientes, el torneo argentino de sexto bol. Sobre el particular conversamos con la profesora Emi Aliaga. Así es, Rosana, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy estamos dando la apertura en este gran estadio del Club de Regatas Corrientes. Del 57 campeonato argentino en la categoría mayores y el 37 campeonato argentino en las categorías infantiles y gadetes. Es decir, que el mejor sexto del país en este momento vuelva a reeditar una de las tantas historias que tiene esta provincia con respecto a lo que es dar un espectáculo en el sexto bol. ¿Quiénes nos visitan? En este momento nos están acompañando Capital Federal, La Pampa, Provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, San Luis y por supuesto el representativo correntino. ¿Qué significa para Corrientes ser anfitrión? Realmente es un honor, es un orgullo, porque hace más de tres años que la Confederación viene editando los torneos argentinos en función de que las provincias no llegan a poder realizar. Porque vos ya sabés que este deporte es amateur, depende del voluntariado de la gente y de la familia. Y bueno, Corrientes tomó la aposta, el compromiso justamente de que se vuelva a reeditar en las provincias lo que es el sexto gol. Y bueno, Corrientes también quiere hacer valer ser dueño de casa y a ver si por primera vez volvemos a... Va, tenemos la oportunidad de llegar al primer puesto. Escuchar tus palabras me hace acordar a Elvia Martínez de San Pietro. Por supuesto, pelota al sexto y sexto gol es anónimo de Elvia Martínez de San Pietro. Elvia fue la semilla que sembró este deporte acá en la provincia. Y su nombre sigue y seguirá perdurando en cada una de las jugadoras, porque realmente nos hizo amar este deporte, nos dio la oportunidad de que las mujeres practiquen. Y te comento, Roxana, estamos también ahora haciendo punta en la división masculina, que por querer ser deporte olímpico, el sexto gol ha incluido justamente a los varones para que realmente sea una integración de todos los sexos. Y bueno, el año pasado hemos tenido siete equipos ya compitiendo y pensamos este año reeditar en el oficial otra vez con los varones, ¿no? Gracias, Emi, por tus palabras. Roxana, muchísimas gracias a vos, es que este programa sale el sábado. Y bueno, mi saludo a toda la familia, seguramente ellas estaremos descansando porque habrá terminado el campeonato, pero vos siempre nos estás apoyando y en eso te quiero dar las gracias en nombre de toda la familia del sexto.